Al monstruo de la laguna, le gusta bailar la cumbia. Esta es una noticia para los chicos. Estamos acá estudiando en el Teatro Estrion y los invitamos a todos que vengan acá. Se empieza a mover seguro, de a poquito y sin apuro. El monstruo de la laguna, empieza a mover la panza. Para un lado y para el otro, parece una calabaza. Mueve la panza, pero no le alcanza. Ella se llama Bianca. Ella es Taty y Naseño. Ella se llama Valentina. Ella es Yamila. A ella ya la presentamos, que era Luna. Ella se llama Lucía. Ella se llama Sofía. Y ella se llama Pía. Y ella se llamaba Navín. Acá estoy disfrazada de pirata, pero porque hoy teníamos que hacer una obra. El monstruo de la laguna, empieza a mover las manos, para un lado y para el otro, como si fueran gusanos. Mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. Soy la profesora de taller de teatro de acá de la sala Ámbito Istrión, donde damos el taller todos los martes, de 17.30 a 19.30, con chicos de edades de entre 4 años a 11 años. No solamente de teatro, sino también hacemos el trabajo de arte plástico, hacemos también musicales, hacemos también trabajo con el cuerpo, donde los chicos danzan, bailan, hacen coreografía. Mueve las manos, mueve la panza, hasta que se cansa.